Bueno, ya le hemos dado al play. Vamos a hacer que se distribuya un poquito, vale. Estoy buscando un... Ah, si no tiene campaña. Sí, ahora enseguida. Sí, claro. Vale. Bueno, aquí estamos, a ver qué tiene esto. Ah, que no me salen los Eevees. Bueno, voy a ir twitterándolo. Vale. Estoy buscando un nido que tenga al señorito Eevee. Y entonces, bueno, mientras vamos haciendo tiempo para... ¿Para qué suena la gente? Nada, esto es un hit montón. Vale, vamos a buscar un nido con un hit. Y para empezar. Y así lo compartimos nosotros. A ver. Si no, no nos va a ver nadie. Bueno, no sé, esto no me informa de nada, así que... Pues un espectador. Bien. Vamos a ver si... Llega más pentecilla. Alguien que nos ha empezado a seguir. Hola, ObiGan. Gracias por... Por seguirnos. Y lo que estoy haciendo es intentar encontrar un nido de... De Eevee. A ver si encontramos uno. En uno raro no va a estar. Aunque la otra idea es meterse en uno raro. A ver qué hay en el raro. Cuatro espectadores. Vale. Hola, Arceus Bento. ¿Qué tal? Y Adrián nos ha seguido. Gracias. Vale. Y un Scrafty. Bueno, pues igual empezamos por el Scrafty. Aunque empezar contra un Scrafty con el Eevee es un poco más oca. Pero bueno. Usamos a otro. Que si te paso mi código de a mí... No, a ver. Pásame... Pásame el tuyo. Porque si yo... Ah, no. Sí, pásame el tuyo. Porque yo tengo muchísima gente en espera. Y no va a ser un rollo. Vale. Vamos a esperar aquí. A ver si viene la gente. Un ratillo. Vale. Es que tampoco hay mucha gente. Así que... Vale. Le voy a añadir a este chico. A ver. Justo como se hacía. Aquí arriba. Es que la vez tengo un montón de solicitudes. De amistad. Sí que he dañado. Y si eso aparece. Sí te puedes unir a las mismas que yo. Vale. Pues nada. Enviada. Es pa'l poke. Tengo que volver a conectar aquí. Vale. 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 Pues ahora básicamente debería salir en las mismas incursiones que yo. ¿Cómo se llama tu personajillo? De espada. Porque si ofreces algo pues deberías salir aquí. Y si no siempre te puedes intentar unir a la misma que yo. Y eso. Esa es la idea. Básicamente. Esto debe ser un bot. Porque tiene un nombre ahí que pone 24. No. Francisco. Prefiero que compartáis vuestros el líder que tengo mucha gente. Tengo mucha gente. En lista de espera y... Para encontrar a cada uno igual me da. Bueno. Están saliendo cosas muy raras últimamente. ¿Vale? Están saliendo cosas muy raras con nombre de bots. Básicamente compartiendo cosas raras. Así que apuesto a que si nos metiésemos en esta. Que tiene candado pero no podemos. Saldrían cosas... Curiosas. Cuanto menos. Estamos aquí haciendo el bailar alrededor de la hoguera. Bueno. Vamos a darle ya al... Al Scrafty este. A ver que... A ver que tal. Búscame. ¿Vale? Tienes que buscarme en la conexión I. A ver si te puedes unir. Y... Y a ver si alguien entra. Hola, Alex. ¿Qué tal? Se ha unido Fabio con un Negrosma. Ah, eres tú. Vale. Vale, vale. Ya ha empezado Francisco. Ya tendría que ser la siguiente. A ver si... Vamos a ver si se une alguien más. Como esto es previo al evento voy a usar a Mewtwo. Directamente. Le damos ya así. Y no está tiempo a seguir las reglas del evento. Hola, Wolfen. ¿Qué tal? A ver. Venga, vamos a darle. Pues igual, a lo mejor puedo compartir mi código, me agregáis todos y así aparecéis en las incursiones. Eso, no sé. La verdad es que tengo muchas solicitudes pero todavía me pueden llegar y creo que aparecería en las últimas. O sea, que sería fácil de encontrarlas. O sea, que les sería fácil de encontrarlas. Ah, la un Eucario Shining. Qué chulo. ¿Alguien más nos ha seguido? Gunchy. Hola, Gunchy. ¿Qué tal? Gracias por seguirnos. Vale. Pues obviamente no le mola a Onda Mental. La verdad es que el Eucario Shining mola mucho. Tengo uno por ahí. ¿Me has dado una suscripción, AlexGemmer? Muchas gracias. Pues nada, ya tenemos otra suscripción, Elena. Ya tenemos dos suscriptores. Muchas gracias, en serio. Bueno, no sé si me da... De nada, ¿no? A ver, no sé, no sé si me lo merezco. Yo de streaming no soy gran cosa. O sea, yo me dejo otros temas. Pero bueno, vamos a... Dice Elena que diga una frase de estas típicas de manual. Espera, que voy a sacar la página 18 del manual. Gracias, Francisco, por seguirnos también. Espera, que estoy buscando la página 18. Aquí pone... Aquí pone que tengo que decir que lo voy a hacer muy bien y... Ah, vale. Por todo en general, sí, eso sí. Muchas gracias. Por cierto, no me he cambiado el... Que tengo el titulillo este que tengo aquí no es para... No, eso sí, pero... El hashtag. Mirad, un Lucario Shiny gigante. Nos gusta, nos gusta este Lucario Shiny. Me ha caído... Un super puñetazo. Hay una cuenta que está traduciendo la entrevista a Sakurai. Mientras tanto, la voy leyendo. Mira, está entretenido. ¿Alguien me nos ha seguido? Rorox, muchas gracias por seguirnos. Sí, bueno, nos cuenta un poco de la vida en Japón de hace unos 30 años, ¿no? Hola, Salandit, ¿qué tal? Sabi. Tienes un metal metal ahí, super mamado. ¿El sorteo? Pues mira, hoy sorteamos... Hoy sorteamos una Switch Lite. Tienes que hacer un tuit con el hashtag Vivan Invento. Y luego lo sorteamos entre todos los que hayan usado el hashtag. Y a la vez hayan estado haciendo el pino puente. Si haces el pino puente y tuiteas eso con el hashtag y una foto de toda tu colección de Nintendogs, te regalamos una Nintendo Switch Lite. Es triste que lo único que hay cierto de ahí es que el patario es amigo cuyo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es un valorant nuevo. Es un valorant... El personaje de enfrente es el nuevo Cypher y hay que darle de leche, básicamente. Bueno, vamos a ver. Igual lo capturamos en una ocasión. Venga, una ocasión. No sé si hayan tuitado las cuentes difíciles de ahora. Bueno, me acabo de colar aquí. Realmente no debería estar y me voy a ir en cuarto de hora porque tengo médico, pero... Ah, es verdad. Sí, te estaba preguntando. Es que estaba otro rollo. Estaba mirando el twist. ¿Qué sale ahí cuando escribo arroba R? A ver. No sé qué sale cuando escribo arroba R. Pues me sale una cuenta que se llama Hi-Rest Pokémon, que está bastante chula. Porque... Porque informa sobre arte antiguo de Pokémon, que los restauran y tal. Eso es lo que me sale. Espera, Jorge, que tengo que darte una colleja que se escuche. ¡Ay, qué daño! Eh, bueno, vale. Eh... Creo que ha sonado real, ¿no? Bueno, a ver. Bueno, ya tengo ni... Técnicamente ya... ¡Viva la colleja! Técnicamente ya empieza el evento, vamos a... Bueno, en estos... Bueno, no está mal. Te van a cerrar el canal por violencia. Por violencia... Sua. A ver. Déjame a mi anda, que tú tienes tres cuartos de hora. Vale, espérate. Me conecto. Estoy conectado. ¡Ah, no! Y vamos a hacerlo y voy a agregar a la gente. Venga, vamos a agregar a la gente. Os comparto el código por aquí. ¿Cuál es mi código? Por cierto. Aquí. Ahí tenéis el código. Es donde pone 5, 4, 9, 9, 3, 7, 2, 7, 3, 1, 9, 4. Hacemos una incursión mientras me añadís. ¿Vale? Y... Por no perder el tiempo. Y luego ya me paso por ahí y añado a la gente. ¿Vale? Eh... Entonces vamos a ir buscando incursión mientras tanto. ¿Qué parte de tú tienes tres cuartos de hora? Déjame a mi. Ah, vale. Que quieres que te dé el mando. Mira, vas a hacer esta. Mira, mira. Podemos hacer ese zamacenta súper legal que acaba de aparecer ahí. Ese zamacenta pinta legit. Bueno, venga, a ver. ¿Qué vas a usar? A Sylvie. Bueno, la temática del evento... Hay que mantener los estereotipos. La temática del evento, bueno, ya sabéis, eh. Son evoluciones de Eevee o Eevee, que se ha colado en el evento, básicamente. Para fordarlo del Eevee y Giraman Shiny que me salió otro día. ¿Vale? Ya empiezan a salir las solicitudes. Hacemos esta incursión y añadimos a todos los que hayan mandado solicitud. Eh... No sé. No es Shiny. Pues no es Shiny. Sí, sí, sí. Si toca uno Shiny, como siempre hacemos, sorteamos. Porque además yo ya tengo uno, o sea que... No, perdón. Este topo es mío. No, es mío. No. Me salió a mí en mi juego mientras jugaba yo. Pero en sí mostrato y que se te lo sabe muy bien. En realidad no es verdad. Estaba a punto de atacar con un ataque fantasma dentro de su distracción. Pero se ha dado cuenta en el último momento de que... ¿Para qué discuto contigo? Sí, lo mejor es meterse en incursiones así... Otra solicitud de misión. En incursiones así un poco en plan... Aleatorias. Porque siempre hay alguien hosteando un Shiny y... Y bueno, es lo que te llevas. Aquí tenemos a Messi. Celebrando un gol. Bueno. No, a ver. El sorteo de esta mañana no está tan mal. Pues de hecho he participado y todo. No creo que me toque. Y aunque me tocase no me tocaría, pero en fin. Eh... ¿Qué pasa con el Shiny? A ver. Ah, que si se sabe la probabilidad del Shiny de Gigamax. Sí. Yo no he visto que esté aumentada. Ni nada. No es como el evento de Magikarp. Lo que pasa es que mucha gente está hosteando. Es decir. Usan RNG, que es una forma de predecir que varían las aleatorias. Va a calcular el juego. Para así poder hostear un nido de incursiones que tenga un Pokémon con unas características concretas. Que puede ser Shiny, habilidad oculta, etc. Y entonces por eso parece que hay más Shiny. Pero en realidad no es que la probabilidad sea mayor. Sino que sencillamente hay más gente que está hosteando eso. Y está compartiendo los nidos Shiny para que más gente tenga el Shiny. No, no. Básicamente. Vamos, al menos yo no he visto ninguna información de que sea más probable. Es el límite de un tramo de evento que hay. Normalmente hay como 4 o 5 tramo de evento. Entonces la gente que hostea se repasa entre los 4. Toda esa gente está hosteando el mismo Pokémon. Por eso parece que hay más. Y luego además la gente se cansa. Con lo cual es siempre importante jugar el primer día. El primer día hay mucha más gente motivada haciendo esto y tal. Luego el hype va cayendo. Y entonces esperar demasiado hace que sea menos probable quizá. No sé si en fin de semana a lo mejor hay más gente. No sé si en fin de semana a lo mejor hay más gente. No sé si en fin de semana a lo mejor hay más gente. Mientras tanto tienes a los bots hosteando Zamacentas. No sé si en fin de semana a lo mejor hay más gente. No sé si en fin de semana a lo mejor hay más gente. No los hay que hostean una especie de Pokébull. Porque prácticamente es un Pokémon que no está previsto en el juego todavía. Y entonces sale una Pokémon. Y ya está. Ya arreglado. A mi el principal problema de las incursiones de Eevee y Gigamasu es que son muy aburridas. O sea, son un poco en plan Troll. Básicamente, te usa Encanto, te usa no sé qué. Igual que el Pikachu de la semana pasada. Todo el rato doble equipo. En fin. Mira qué bonito modelo lleva esa. Son más aburridas cuando la gente no alicia el trato. Ah, bueno, ya. Es lo que hay. ¡Hala, Eevee! Mientras tanto tengo aquí a Selva que me está saludando. Me está dando besitos con la mano izquierda. No sé, ha venido el ataque de cariño ahora del Aper. Literalmente, o sea, ha venido aquí ha dicho... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahora va! Vale. Bueno Ah, claro Sí, no, mucha gente está hosteando a la hembra, claro Sobre todo porque la hembra tiene La colita distinta, no sé qué Y es más raro, entonces La gente que hostea, pues hostea eso De hecho este ¿Es hembra o no es hembra? No lo veo bien Parece que sí Alguien más nos sigue La patata con chicles La patata con chicles es un nick De una cocina exquisita Ay, perdón Dice Pero a ver, si lo compartes por ahí Lo ha visto todo el mundo Bueno, si quieres compartirlo A ver, yo ya tengo el IbiShiny Si es que no lo he enseñado Lo enseñé, espera Lo tengo aquí también el equipo A ver si me deja jugar Mira, tengo aquí a IbiShiny Este es Que ahora lo he subido al 100 Ahí en plan Sobrado Y ya está Ataques muy variados Como puedes ver Eh, a ver Bueno, ya has jugado tu incursión ¡Hala! A otro lado Venga, nada Que se pique Vale, venga A ver, vamos a buscar el cambio Que me ofrecen Lo que pasa es que va a entrar alguien A cogerlo A ver Establecer código Algo que podamos Testear nosotros Para usar el IbiShiny Ah, sí Bueno Pues qué quieres a cambio No sé Hemos mandado a todas las crías por ahí No Vale, pues un Fibas ¿Te apetece un Fibas? Este, por ejemplo No sé, no Ese me dice que no Este está bien Este es decente O este con naturaleza neutra Venga, este mismo La naturaleza ya se la puedes cambiar tú Al criar y tal Uy Es un IbiShiny Muchas gracias Arceus O, bueno Como era tu nick aquí Ya se me olvidó Te mando un Fabio Te mando un Un Fibas Que rima con tu nombre Bueno, ya tenemos otro IbiShiny Eh, sí Muchas gracias Mira, te voy a estar 100 Pues ya Uy, no Espera, espera Que le he dado otra vez a intercambiar Que estoy torpe Eh, sí Venga Lo voy a poner en su sitio Que si no me rayo Y luego me olvido dónde está Vale Vale, ya tenemos dos IbiShiny ahí Bueno, venga Vamos a hacer incursiones Ah, no Habíamos dicho de agregar a la gente Por aquí Deberíamos tener solicitudes A ver Eh El problema del método más duda Bueno Es que es crianza Y Bueno, supongo que Todo el mundo de aquí, ¿no? Bueno, yo voy agregando Pero estos son los primeros Que han pedido O de Los que aparecen nuevos Son nuevas solicitudes Pero si es el del Así del Claro Vale Vale Vamos a ver si A ver si puedo Hacerlo rápido Ah, no Pero esta no Es el del 18 Ah, estas son antiguas Ya Es que reciban solicitudes Qué guapo el saber ese A ver, espérate Estas son más antiguas Bueno, vale Vale, vale Pues no sé Espera que ha recibido otra Eh Aquí está red Claro Este me suena Este me suena de algo Bueno, pues ya estamos Bueno, dice Elena Que se va Que tiene que Matar gigantes O algo así Hasta luego Algo de unos titanes Dice No sé Dice que Que algo Si no me conecto a internet Es difícil Bueno A ver Si podemos hacer incursiones Si se conecta Claro Pobrear Vale Vamos a andar un poquito Que caliente Que caliente A ver si arreglan La conexión Porque es horrible Como funciona De mal Venga Un coreano Un coreano No, es japonés Sus símbolos son japoneses Un japonés Tiene que hostear algo Seguro Tiene que ser Ultra shiny O algo así Eh Ok Eternatus Mola Bueno Bueno La cuestión Es ver si es shiny Es ver si es shiny Y no es shiny No es No es No es No es No es No es Vengo Vale Vale, no llevo la Evilution, es verdad. Es que me debería haber puesto una por defecto. Siempre me pongo uno por defecto para evitar estos líos. Venga, pues vamos a... Es un espion topado, sí. Lo vamos a llamar Mewtwo on o algo así. Oye, pero al menos hay una Evilution o algo así en pantalla, no se puede negar. Bueno, venga, siempre me gusta comentar un poco las noticias, es que no he comentado nada. Tampoco es que haya mucho que comentar, esta semana ha sido bastante tranquilita. Bueno, hoy he salido a la venta la Korokoro Ichiban de mayo, que sale el 20, o sea, hoy, hace unas horas en Japón, obviamente. Y al final de la revista, incluyen un avance del siguiente número, que es el 20 de junio. Obviamente, bueno, aparte de anunciar una carta promocional de Tibull y tal, o Cibull o como lo quieran llamar, y la siguiente colección de cartas. Entonces, lo que sí me parece curioso es que, bueno, incluyen imágenes de Kung Fu, de Ushifu, de Ushifu, de Ushifu, de Galar y de CaliRex, ojo, que es del siguiente DLC, ¿no? Entonces, claro, es lo que dices, no son noticias realmente, no, pero sí te va a entender que, bueno, que estamos muy cerca, ¿no? O sea, el 20 de junio podría incluso haber salido el DLC ya a la venta, o, bueno, a la venta no, al estar disponible para descargar. Con lo cual, este silencio es bastante, bastante sospechoso, no sé, supone que esta semana va a haber noticias de Pikmin, según los rumores que acabo de leer. Pero, pero yo no sé cuánto tiempo más pueden esperar sin soltar novedades del DLC para terminar de vender. No sé si la semana que viene, o como tarde la primera de junio, yo diría que es mejor la primera de junio, porque como están saliendo las cosas, ¿no? Como los anuncios de distintos juegos, del Masters y del Go y demás, yo diría que tenemos que tener al menos un trailer o una actualización de información del contenido del DLC. Pero la verdad es que llevo diciendo lo mismo, los últimos 18.000 streams y no es vuelta a frente. A ver, este fin de semana es el desafío internacional de mayo, y se supone que los mejores jugadores y tal pasan a la siguiente fase del torneo este de Play Pokémon. Supongo que quieren centrar toda la atención en ese evento primero, y luego ya más adelante centrarla en el DLC, que también tiene su componente competitivo, porque añade Pokémon al Metagame, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, una duda que surgiría es si... Si dice Xavi que... Ya, pero a ver, estás pensando en España, ¿no? Tienes que pensar a nivel internacional realmente. Obviamente, obviamente, yo creo que está pensado en las vacaciones de verano, para que la gente lo juegue y esté entretenida en los meses de verano. Pero no todo el mundo termina las clases en el mismo momento, ¿eh? Ni mucho menos. O sea, hay gente que termina antes que en España, hay gente que termina más tarde que en España. Y por eso pensar que es específico de España no tiene mucho sentido. Pero es eso. Yo lo que creo es que claramente van a tener... A ver... No es un Mundial Online, en realidad. Es un torneo que han sacado así un poco de la manga por hacer algo, básicamente. Porque claramente el panorama competitivo necesita un soporte oficial para que se siga moviendo un poco el panorama, ¿no? Para que la gente tenga motivación de seguir entrenando. Que hoy por hoy, salvo, bueno, otro tipo de torneos que organizan distintas comunidades, ¿no? No está... Hola, Frank, gracias por tu tarjeta de liga. Bueno, no tienen ese alcance que puede tener la propia Pokémon, ¿no? Y por eso han planteado la idea. Al final creo que van a hacer una cosa muy parecida a la que... A la que... A la que han hecho ya distintas webs, ¿no? Y youtubers y tal, organizando torneos. Usando plataformas externas como son Discord y Battlefy. Lo cual me ha sorprendido por parte de Pokémon, sinceramente. Yo no sabía que... O sea, nunca me planteé que fueran a... A usar una plataforma externa por la responsabilidad que implica, ¿no? Que les falle el sistema y que se organice un pollo por el tema. O sea, sería un marrón. O sea, imaginaos qué pasa... Lo que pasa en alguno de estos torneos, ¿no? Que se cayó el sistema de... De Battlefy y... Y los pinings se van a tomar viento. Y hay que reiniciar el torneo. Y, en fin. Eso, eso... A una comunidad de fans, pues... Pues bueno, pasa. Ya genera bastante mala sangre y tal. Pero bueno, tampoco es para tanto. Pero es que para TPCI es una cuestión de imagen, ¿no? Entonces, más vale que estén seguros de lo que hacen. Porque a mí me ha sorprendido... En ese aspecto me ha sorprendido bastante. Pero bueno... Luego hay otra cosa que no me gusta de la estructura del torneo. A ver, la... En sí del torneo... ¡Joder! Y vi que me callé, básicamente. En sí, la estructura del torneo no está del todo mal pensada. Tiene una especie como de sistema de entrada, que es el desafío internacional, o el equivalente en TCG. Pero... La siguiente fase a doble eliminación... A doble eliminación... Tiene sentido en ese... Bueno, en la medida en que hacer suizas... Quizá son... Demasiados combates para llevar de una manera eficiente. Sí, no... Y vi... Y vi... Y vi da unos sustos... O sea... Es peor que el Pikachu, o sea... El Pikachu era piu... Y ustedes... ¡Aaah! ¡Guau! Bueno... Lo comentaba hace unos minutos... Yo creo que... O la semana que viene, o más probablemente la primera de junio... Como... El DLC... No, porque la cantidad de información que... Que falta por conocer... Si es que la hay... Es bastante grande... Y si no... Si no la hay... Me están diciendo que realmente el DLC es muy poquita cosa... Con lo cual... Con lo cual... Yo espero que... Que tengamos un trailer... Que a lo mejor estaba pensado en inicio para el E3... Como el boom final para vender el juego y tal... Y que lo hayan movido un poco... No sé... No sé... No sé cómo lo habrán ajustado, ¿no? Para... Para la situación actual... Pero... Pero que de esta manera... Puedas... Tratar de convencer a la gente de que se compre el DLC... MOLIFACIO EVOLUCIONA A MASTERBALL... Ojito con eso, ¿eh? Porque... Ya han repartido la... O sea... Van a repartir la Ultra Ball con el desafío de mayo... Y... No hay... Si no recuerdo más... Mal... Perdón... No hay diseño de Master Ball de la camiseta en los datos internos del juego... Pero... Pero lo pueden añadir con el DLC, ¿no? A ver, Salandit... Es que no sé... A lo mejor lo que te cuesta es entrar en Raid... No sé si sabes... Cuál es el truco que hay que hacer... Que es básicamente entrar en intercambio de tarjetas... Dejarle un poco de tiempo para que respire... Es que es como la acción, ¿no? La conexión ahí... Y... Y ya... Y entonces aquí te aparece gente... ¿Vale? Y entonces... En cuanto actualizas... Tienes que actualizar, ¿vale? O sea, tienes que entrar en una... En una incursión... Porque si no... La gente entra muy rápido... Sobre todo en las de evento... Y... Entras... Entras rápido... ¿Lo ves? Cancelo la solicitud de antes... Y le doy a participar rápido... Si soy muy... Si soy muy lento... Me echan... Si soy muy rápido, como ves... Me entro incluso el segundo... Pero ves que la gente entra... Rapidito... Bueno, a ver... Voy a quitar a Mewtwo en medio... Porque estoy a empezar en un anteo... Aquí no hemos usado por ahora... Eh... Hemos usado a Silveon... Vamos a usar a Lysveon... Venga... Vale... Al siguiente hago Raid yo... Venga... Hago Raid yo... A ver si... A ver si yo o algún... Algún... Algún sitio con Raid... Si no le doy a todo listo... Y que diga... Vale... Si... Dice... Dice anime que... A ver... Que lo de... A ver... Cómo era el calendario... Que lo de... Tenía por aquí... A ver... No es ahí... Entonces... Hasta el 25... Es... Y... Hasta el 1 de junio... Sería Meowth... Claro... Que si me sale Saini a mi hijo... Estaría bien... Pero no creo... Es de que tenemos... Desurden para eso... Entonces... A partir del 1 de junio... Es cuando ya... Empieza a ver... Algo que puede ser interesante... No sabemos que puede ser... ¿Te suena a una palabra... Que mejor no decir? Bueno... Mejor... Mejor no la diga... ¿Qué próximos Gigamax espero? Uff... Es difícil decirlo... O sea... Hasta ahora... Han anunciado Gigamax... De los iniciales... Y de... Bum... Fum... ¿No? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Qué chulo! Es que arriesgan... No sé... ¡Ahora! ¡No sé! ¿Qué nuevos Gigamax... Podrían añadir... Pues... No lo sé... . A ver si se sacan pronto a Metal, ciertamente. Es el único Giga Max, pero ahora no han puesto disponible para los jugadores oficialmente. No sé muy bien en qué medida está vinculado a la salida del DLC, o si quieren vincularlo a algún evento de logo, teniendo en cuenta su origen. Así que igual lo mantienen ahí oculto hasta que esté listo la parte del GO que sea, porque tened en cuenta que los de GO han debido de cambiar sus prioridades completamente. Ellos tenían seguramente un planning de qué hacer en estos meses. No, no, no voy a saltar el evento, Arceus Vento. Que el evento es para todos, ¿vale? Bueno, entonces la idea es... Eh... Joder, ya me he cortado. Va, cambiando de tema. Igual me mete a Giga Max el nuevo flote de Azunta. Pues sí, no sé. No creo. Yo creo que está... Yo creo que eso, Niantic tenía un calendario fijado de qué cosas quería ir sacando, pero ha tenido que trastocar completamente ese calendario por la crisis del coronavirus, ¿no? Y entonces han hecho bastante esfuerzo de sacar cosas para jugar desde casa y eso ha hecho que tengan que dejar de hacer otras cosas o que las tengan que desplazar más adelante si ya están preparadas, ¿no? Entonces, es posible que Melmetal esté en el código del juego simplemente porque preveían que para estos meses... Eh... Hola, Juan, ¿qué tal? Que para estos meses fuera posible liberar a Melmetal de alguna manera en GO y luego trasladarlo a Espada y Escudo, quizá por medio de Let's GO o de la propia GO. Eh... Y que ese Melmetal especial, yo que se captura en una incursión o cualquier cosa, tuviera falta el Giga Max para tener el Giga Max en el juego. Eh... Eso por un lado. Que si capturé algún Puchena Shiny, no, 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 no me salió. Ya tengo dos, o sea, realmente, tampoco me voy a quejar, me salieron hace muchísimo tiempo. Tengo dos Puchena Shiny, bueno, uno ya es Maitiana, y... Y el otro, pues está ahí, básicamente. Lo jugué un poco a medio gas, o sea, tampoco te creas tú que las horas estas me motivan muchísimo. Vamos a ver si encontramos un nido activo. Y Terrakion no lo estoy intentando, porque desde que han anunciado a Reshiram me ha dicho, buh, paso de Terrakion. De hecho, ni siquiera, o sea, ahora mismo se supone que hay hora de incursiones y... Ni he entrado. Porque para qué. Y eso que el Shiny me gusta, eh, pero... Pero es que no sé, me pone ahí a Reshiram, y yo no sé si la semana que viene vamos a poder salir a la calle a hacer incursiones de... Me encanta la tormenta arena, porque no veo un carajo. Eh... Hacer incursiones de Reshiram con lo que ha dicho, mira. Prefiero... No gastar pases. Pero no... A ver, mirad ahí. No, mira, que... Qué majos son estos escadriles, eh. Bueno... Hay una de las cosas curiosas, no lo tuite ni nada, no, pero... En la... En la presentación para inversores de Nintendo, de hace unas semanas ya... Eh... Se le preguntó al presidente de Nintendo como... Bueno... Qué impacto había tenido el coronavirus, no, en... Ahí hay otro? Sí, ahí hay otro. Qué impacto había... Tenido la... El coronavirus en... Mira, aquí, perfecto. Venga. Estoy conectado, sí. Vale. Bueno, pues ahora tengo que... Esperar. Qué impacto había tenido el coronavirus en... En los planes de Nintendo, ¿no? Hola, Xavi. ¿Qué tal? Ahí estás. Y... Y... Y Fabio y a Kaime. Bueno, pues ya estamos. Eh... Bueno, elegir Pokémon. Y... Y... Una de las cosas que menciono es que algunos planes de marketing no habían salido tan... Correctos como pensaban que iba a salir. Ah, no. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a usar a Eevee. Como la estoy costeando yo, puedo usar a mi Eevee. Que lo voy a tener para esto. Es que la gente está súper atenta. Venga, dos Eevees ahí. Y un Belmetal. Y un Tiranetar. Eh... ¿Por dónde iba? Ah, eso. Que... Y entonces, una de las preguntas es eso. Que... ¿Qué pensaba había sido uno de los impactos del coronavirus? Y uno de ellos era... Que los planes de marketing no habían avanzado tan rápido como... Tenían previsto. Seguramente porque la labor de coordinación, ¿no? Claro. Bueno, no se sabe si iba a salir un Direct o no. Obviamente tenían algo previsto para el E3. ¿No? Claramente. Tenían previsto una especie de Nintendo Direct para el E3. Como siempre hacen. Como no hay E3. Y... Estamos como estamos. Pues han decidido que... Que de Direct nada y otra cosa. Pero eso no significa que dejen de hacer anuncios. Que los anuncios los siguen haciendo. La semana pasada anunciaron... No se que... Después de Mario. Y esta semana se rumorea que un... Que bonito el E3. Y esta semana se supone que Pikmin. Ahora... Eh... A mi lo que me interesa es más bien la parte... A mi me interesa más bien la parte de... Bueno... Que gigante no la usamos. La de arriba... No la de abajo... Esta que tiene más... Así partamos de Ibishine y Gigabash. Podemos ver las diferencias entre Shine y el Narmer... Bueno... Eh... Entonces... Quizás una referencia implícita a Pokémon. En el sentido de que... Los planes en Pokémon no estaban saliendo tan... Tan... Para que lo hago si suena otra vez el ruido. Y... En fin... En el sentido de que... Sus... Sus... Sus planes se han... Trastocado... Se han suplazado... No sé muy bien exactamente como... Está el tema... Alguien ha perdido un IV. Sabía ese IV... Hay que entrenarlo... Creo... Que hagan las presentaciones de otra forma... Bueno... Desde luego... En... Por lo que he leído... Tanto en Sony como en Playstation... Piensan hacer las cosas un poco a su estilo... ¿Sabes? Y... 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 Lo último que se ha leído es... Spam con patas... Lo último que se sabe de Nintendo... Es que se supone que no hay ningún directo en perspectiva... Para los próximos meses... En plan... Nos da igual... Nos da igual el mundo... Nos hemos encerrado en nuestra cueva... No sé... A ver... También es una forma de... Tratar de ocultar... Tratar de ocultar... Si es que es macho... ¿Para qué quiero que se enamore? Bueno... Vamos a aumentar la defensa... Sabino se anima... Desde... Desde el exterior... Me encanta cuando usa aguante... Un... Un dinamax usando aguante... Muy bien... ¡Hala! Bueno... Bueno... Como sabéis... Tiene un ataque... Especial... Por así decirlo... El libido del evento... Que es con la ferrea... No es que sea exclusivo... Ni nada... Lo aprenden por DT... Pero... Pero bueno... Así te ahorras la DT... Básicamente... Aguante... No le funciona... No le funciona... Eh... Sí... Pero es que... Normalmente... Pero no le funciona... Cuando se rompe el escudo... Lo más normal... Es... Que se le rompa el escudo... Y si se le rompe el escudo... No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... El efecto de aguante... Creo... Vamos... El otro día... Que lo... Dije... A ver si funciona... Aguante... Cuando se rompe el escudo... Y nada... Se rompió... Se murió... Y ya... Siguiente cosa... Y se empeña... En quitarnos las subidas de defensa... Ahora... Que a lo mejor... Aguante... Funciona... Si... Si... Del golpe directo... Así... Eso puede que sí... Bueno... Eh... No sé... No sé qué más... Si... La verdad es que... Lo de... Los pasos remotos... Sonaba bien... Pero... Primero... Más vale que añadan los amigos... Porque ahora mismo... Meterse en una incursión remota... Tú solo... Es a riesgarse a perdernos... Básicamente... Si ves... Es una... Zona... Donde... Que con aguante aún... Espera... Voy a terminar lo anterior... Si ves una zona con muchos gimnasios... Pues... Puede que encuentres un genoso donde hay gente... ¿No? Y... Con aguante de un PS... Ni se le rompe el escudo... Ni lo debilitas... No... 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 Claro... O sea... Si os fijáis en la web de... Aquí... Tenemos una sección... Que era... Como era... No sé si era en Movimientos Dinamax... O si tengo un Dinamax... Donde... Aquí está... En Movimientos Dinamax... Si le dais... Sale la lista... Y más abajo... Vienen... Algunos... Y tal... Y entonces... Entre ellos... No... Espérate... Tienes los daños... El daño basado en peso no le afecta... Los efectos de expulsión no les afecta... El retroceso no les afecta... Las instrucciones no les afectan... O sea... En fin... Luego... Con... Que si aguante le funciona... Eh... A ver... Se queda con un PS... O sea... Pero a mí... A mí lo que me pasó el otro día es... Usó aguante... Le dimos un golpe... El golpe... O sea... No estaba un PS... Le dimos un golpe... El golpe le rompió el escudo... El escudo hizo que perdiera PS... Y se murió... Y ya... Entonces... Quizás... Si tiene un PS... Entonces... Evita todo daño... Y... Por tanto... No se rompe el escudo... Puede... Le danza un antebol... De la beta que salió hace un par de días... Eh... Dices de... Robin Zafiro... No estaba muy atento... La verdad... No estaba nada atento... Yo estoy prefiriendo... Mantenerme al margen de esos temas... Sinceramente... Porque... Porque todo procede... De una misma filtración... Que... De un hacker... Que hackeó los servidores de Microsoft y de Nintendo... Hace unos años... Y... Y... Se le condenó penalmente... ¿Sabes? Se le condenó penalmente... Y... 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 Tal... Entonces... Esto... Forma parte de aquello... Yo prefiero no... Meterme en líos... Que suficiente... Suficiente... Tengo ya... Con mis líos propios... Entonces... Todas las... Todas las betas... Y versiones de debug... Y... 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 Todas esas cosas... Son... A ver... Si os veo alguno de vosotros... Puedo entrar... Pero... Es que si no os veo... Tampoco podéis estar aquí... Buscando todo el día... Muy interesantes las incursiones... O sea... Este tiene que ser hack... Sí... A ver... Yo creo... La juega... No sé... También es un tema... De... De percepción de riesgo... Venga... Esto tiene que ser hack... Seguro... Ah... No... Que me cancela la incursión... Eh... Igual... Los leaks de... Espada y de Fudo... Me parecieron... Ahí... Sobre todo... Intenté no meterme... Porque... Es que nunca había habido... Habido nada tan bestia... O sea... Dije... O sea... Yo tengo que estar informado... Por... No... Y... Y... Ahí ya... Llega la conclusión... Al pobre espion... No le hemos usado... Así le vamos a usar a espion... De que no me quería meter en ese... En ese tema... Por varios motivos... O sea... Primero... Porque... Bueno... Obviamente... Tiene sus problemas legales... Hacer esas cosas... Eh... Que... Realmente... Bueno... A Centro Pokémon... Y a las cuentas de Twitter... Y webs que publicaron eso... No les pasó... En la práctica... Prácticamente nada... Porque... Al final... Ellos no son la fuente... O sea... La fuente es el leaker... Y... A por quien va... Nintendo y Pokémon es al leaker... No a la fuente... Y es... Lo normal... En el sentido de que... Ellos no publicaron cosas... Que pasaban por Internet... ¿No? Por así decirlo... Pero... Tampoco... Le vi mucho... Mucho interés... A cubrirlo... Siendo uno más... Con el daño que veía... Que estaba haciendo... A la propia experiencia de juego... Y es que eso... Eso es un parte... Y es que te sorprende... Que no se haya filtrado nada... El DLC... Bueno... Primero es pronto... O sea... Los leaks... En... Espada y Escudo... Empezaron... El... A... Principios de noviembre... Quizá finales de octubre... Y... Salía... A mediados... ¡Hola! ¡Cera hora! ¡Ya es la hora de que salgas! La verdad es que es un Pokémon bastante chulo... Cera hora... Bueno... Igual... Si el DLC sale... A finales de junio... Pues todavía queda tiempo... De sobra... O sea... Para que se filtre cualquier cosa... Vamos... Eso no me cabe la menor duda... La segunda... La segunda cosa... Diferencia es que no son juegos de distribución física... Con lo cual... Esa fuente de riesgo de filtraciones no existe... Literalmente... No existe... No... O sea... No tienes a nadie que se pueda comprar el juego en una tienda antes... Porque su... Su vecino... Tiene una novia que trabaja para el... Para el del game... No... ¿Sabes? O sea... No... No va a pasar... Aquí es que el juego se pone disponible... El... El... O sea... El de Nintendo... Pero... Puede haber todavía copias de prensa... Y puede haber... La otra fuente de las filtraciones de la última vez fue... No solo las copias de prensa... Sino también la gente que estaba encargada de desarrollar... La... La guía de... La guía de los juegos en formato... con lo cual, bueno, filtraciones puede haber, pero seguramente a los que contrataron a los de la imprenta, a los de la editora, a quien fuera en la cadena de distribución de la guía en papel que filtro aquello, seguramente lo encontraron, porque además claramente dejó de publicar de repente, o sea, yo creo que le cazaron. Y de ese no se ha vuelto a saber más, yo creo que directamente le pararon los pies, y al otro que fue más difícil de encontrar, porque medios con copia de prensa hay cientos, a ese se ha tardado aún más en encontrarle, pero lo encontraron. ¿Que si prensa ya no recibirían? No lo sé, no lo tengo ni idea. Aquí hay varias cosas, primero este es el primer DLC de Pokémon, de un juego principal, con lo cual no hay precedentes, o sea, no... Y tampoco para la prensa, o sea, que lo mismo dan copias para la prensa, o lo mismo deciden que no, no tengo ni idea. Con lo cual, a lo mejor no hay copias para la prensa, pero no por los leaks y esas cosas, sino sencillamente porque como es un DLC, pues han decidido que no, y punto. O puede que sea por los leaks, o sea, es que aunque no den, no lo vamos a saber, el motivo real, ¿no? O sea, no creo que sea sencillo predecirlo. Ahora, yo no descartaría que dieran copias de prensa, quizá se la den a menos gente, no se la den a un medio como FNintendo, que tenía 500 seguidores en Twitter, que es un poquitín hiriente, personalmente, pero bueno... Pero bueno, o sea, la expresión esta, ¿no? O sea, si le das copias de prensa a medios tan pequeños como ese, al final pasa lo que pasa. Pero no por ese medio en concreto, sino porque si un medio de 500 o 1000 seguidores en Twitter recibe una copia de prensa, eso significa que puede haber cientos y cientos de medios a los que le han dado esto, pero no se sabe muy bien bajo qué criterio, porque de relevancia no creo que sea, y claro, con eso te arriesgas, ¿no? Con eso te arriesgas a que cualquiera de ellos haga el tonto, y se termine filtrando el contenido de la manera en que se filtró. Pero bueno, vamos a atrapar a Libby. ¿Dónde nos está saliendo el Shiny? Estoy triste. A ver, yo no sé cómo... FNintendo es el medio portugués este que resulta que fueron los culpables, por así decirlo, de la filtración. No el medio en sí, sino un colaborador, barra periodista, barra X, como lo quieras llamar. Ahora, ¿por qué ellos tuvieron acceso a ello? Pues en su canal de YouTube se veía que tenían buenas relaciones con Nintendo Ibérica, que eran muy amiguitos, tal y cual, y en fin, tenían un medio de 1000 seguidores. Pero, como eran amiguitos, pues eso, esas cosas pasan. Ahora, es que literalmente se les ve en el vídeo siendo entrevistados por personal de Nintendo Ibérica. Tal cual, es que no me invento nada. Es ir a su canal de YouTube. Y, ay, mira, aquí tenemos un Ibigo y una Master Ball equipada, es verdad. Que igual me viene hasta bien. Sí, gracias por la Master Ball. Alibi pregunta otra vez. Bueno, tú, antes le he respondido. Yo creo que no. No he visto ninguna información al respecto. Y... Lo único que sí es más probable... Encontrarse con Shinies, porque la gente los está compartiendo, básicamente. Pero, pero no porque el ratio sea... Estás aquí. No, no porque la probabilidad sea más alta. No, o sea, por sí mismo. Vale. Entramos aquí. Vale, ya hemos usado a Espeon, a Lyfeon y a Libby. No voy a usar el tuyo, que es perfecto. Por cierto, que lo has puesto. Ah, está con las otras que estoy en el evento. No, no te preocupes. Si es normal. Estar atento a esto es un... Es un rollo. Continuamente aquí, hablando del pesado este de los Pokémon. No sé qué más contar, la verdad. Mira, un Eevee Shining. No, eh... Entonces... Ay, no. No. Uy, pero Eevee normal. Momento Eevee, perdón. Momento Metal Shiny. Ah, nada, hazlo a Gigabank. Venga, ya me lo descojono. Eh, pues que le lanzamos. Una hoja mágica, una llama embrujada... Por cierto, que tiene esta. Esta. ¿Por qué le llamamos esta? Teníamos que ponerle un nombre español. Bonus de ataque del mismo tipo. El B... A... MT. El BAMT. Vamos a llamar el BAMT a partir de ahora. Tiene BAMT. Tiene BAMT. Tiene BAMT. Bueno, eh... Sí, yo a mí el Metal Shiny lo tengo en... Lo tengo en... Lo tengo en... Joder... Lo diré. En Pokémon GO. Básicamente. El BAMT. Lo voy a empezar a llamar BAMP. Efecto el BAMP. El BAMT, perdón. BAMP. Joder, es que es difícil decirlo. El BAMP. Pero bueno, al final muchos de estos términos proceden de foros ingleses, ¿no? Y son de esas comunidades y hemos adoptado muchos de esos términos. Es inevitable que terminemos usándolos. Vale, pero no sé. Tengo agregado. Eh, Warhammer, perdona. Si quieres que me una, no sé muy bien cómo unirme si no te tengo agregado. Eh, antes puse... Bueno, antes puse el código. Si quieres, si quieres alojarla y luego lo puedo sortear con la gente o algo. Se habéis hecho tu amigo, de repente. A ver, eh... Una opción es que compartas el código y te agregue quien quiera. Vale, el problema es que vamos a competir todos por entrar en la misma raid, de repente. Pero bueno, hasta que salga. No pasa nada. Bueno, vamos a seguir con este Eevee. El pobre, que lo estamos ignorando bastante. ¡Hombre, esto es hembra! ¡Esto es hembra! ¡Esto es hembra! ¡Esto es hembra! ¡Esto es hembra! Bueno, ahora no lo estáis viendo, obviamente. Pero tengo a mi perra aquí, debajo de mí. Tumbada, como diciendo... Necesito mi... Está medio dormida. Que ya está recuperada del problema que tuvo. Y bueno, ahora está un poco cao. Y un poco gruñona, la verdad. Está súper gruñona. ¡Selva! Ahí está, ya la ha despertado. Bien. Otra opción de Melmetal Gigamax es que en el DLC existe una manera de enseñar el Factor Gigamax a un Pokémon. Y por tanto, puedas coger tu Melmetal, enseñar el Factor Gigamax y ala, ya tienes el Melmetal Gigamax. ¡Solucionado! Que quizás es la idea, ¿no? Es como un incentivo adicional para quienes hayan combinado Go con Home o con Let's Go o con lo que sea. ¿Y al DLC? O sea, si has jugado al Pokémon Go para conseguir a Melmetal y evolucionarlo. Lo has pasado al Let's Go o quizás a Home si lo sacan a tiempo. Y con ello llega a Espada y Escudo y al DLC. Y al DLC, entonces en ese caso podrías llegar a tener a Melmetal Gigamax. Si en el DLC te permiten enseñarle el Factor. No sé, no sé muy bien. Quizás sea una opción que estén planteando. Claro, es que eso es lo que me lleva a pensarlo, ¿no? El hecho de que digan, en el material promocional de los juegos, hasta ahora han dicho en todo momento que... No sé qué ha pasado, espera, que me ha saltado un aviso. Bueno, han dicho en todo momento que se podría llegar a conseguir a tus Pokémon iniciales, pero en plan, los que usaste al principio de tu aventura en Gigamax. Y eso es que vas a poner una especie de tutor de Factor Gigamax o algo así. No sé, eso es casi perfecto este, ojito. Bueno, vamos a... Vamos a agregar el código de amigo que han puesto antes. A ver, si no me pierdo en el menú. Vale. ¿Has jugado pocas horas, eh? Yo creo que 475 son pocas horas. Tienes que jugar más. Bueno, eh... Le has jugado menos que eso. Vale. A ver si se conecta esto, es de tela. Y con esta incursión nos despedimos ya, ¿no? ¿Juegáis tú ni que en el juego? Por cierto, que si no es difícil encontrarte. Borghammer, hablo de ti, si no me lío con el botón. ¿Es más fácil de sacar una cría perfecta que un Gigamax perfecto? No. Bruno, vale. No necesariamente. Quiero decir... La probabilidad... A ver, es más rápido hacerlo con huevos. Porque el huevo tarda nada en criarlo. Una vez tienes al Lito perfecto por un lado, al Pokémon 5 Yuves por otro y no sé qué, tal y cual. Pues es más rápido, obviamente. A ver si encontramos a Bruno. Ah, me la has puesto código. Vale. A ver si sale. Bruno, 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 Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. No está. Bruno no está. Bruno no está. Ah, vale, que no está puesto. Bruno se fue. Bueno. Bueno. Aquí la gente promociona sus webs. Esto tiene pinta de nombre de web pornográfica. Mal aquí. Mal aquí. Pidots de Key. Vale, muy bien. Bueno, eso es lo que... No sé si os ha llegado algún Pokémon de webs que se promocionan usando esto. Oye, si no busco stickers, me van a salir todas las cosas no interesantes del... A ver. Cremi, no te sufrese. No te veo. Dawson, Seth. Tobey. KP, KP. Fox Pro. Que filtre por amigos, a ver. Nada. No, ya no tengo amigos. Básicamente. Me está diciendo, no tienes amigos, no te puedo filtrar por eso. Yo por eso siempre filtro por... Por eso, porque es que otro no me deja ni elegirlo. Pues... Nada, que no me sale. A ver, a ver si me termina de salir. Me voy a ir aquí. Esta zona, esta zona mola. Tobey insiste en matarme esa incursión. Y Broly. Lo ves, no me sale nadie, amigos. ¿Alguien más nos ha seguido? A ver, ¿qué? Cos... Cosbox. Hola, ¿qué tal el Cosbox? Sí. Espérate, espérate que me libre de este pesado. Que mire abajo, a ver. Dices que se me ha quedado por aquí abajo. No, es que yo creo que no me ha llegado a salir. Nada, que no me lo han mandado. Me ha dicho, tú no molas. Salvo que seas... No, bro. No puede ser. Vale, pues nueva. Si sale macho, lo sorteo. Si sale hembra con no oculta, me lo quedo. Ya, ya está, decidido. Entre el tanto... Un japonés me ha dado su tarjeta. A lo mejor es porque estaba haciendo lo de la tarjeta. Ahí estás. A ver, si no es la anterior, ¿eh? Si no es la anterior, se muere. Era... Ay... ¿Dónde estaba? Nada, no te preocupes. Si no, lo sorteo. Si ya tengo un par... 9... 2... Vale, aquí estamos. Con Red Crow. Que también se ha metido. Y Xavi. Xavi se ha caído para que se muera otra vez. A ver, ¿qué usamos ahora? Pues el que más me ha convencido ha sido Leafy. Vale, venga, Leafy. Nada, no te preocupes. Sale, sale aleatorio. Ya está. Si hay suerte, pues... Será el Embra y me lo quedo. Si no, pues lo sorteo. Yo creo que así todo el mundo contento. A otro bicho más duro. Tienes que meterle algo que spamee siempre en lo mismo. Mientras tanto, algo... ¡Anda, qué bonito el color! ¡Es Shiny! ¡Qué sorpresa! ¡Shiny! ¿Es hembra o es macho? Que no me he fijado. Bueno, en el Giga no sé bien la forma, ¿no? A ver... Es macho. Bueno, pues esto lo vamos a sortear. ¿Vale? A ver si promocionamos un poquito. A ver si se viene gente. Venga, vamos a promocionarlo un poquito en Twitter. A ver. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Voy a intentar no perderlo. Pero como ahora lo pierda la gente que ha entrado, si es que ha entrado alguien. ¿Hacemos luego el de IV y hembra con oculta? Venga, va. Pero ese ya me lo quedo yo. Este ya me lo quedo yo. A ver. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Nos ha sido alguien más, que no lo veo bien. J. Pedro nos sigue. Gracias por seguirnos. Bueno, a ver. Vamos a intentar... A ver si sale el IV y no otra vez. Es que yo creo que al hacer mi truco no sales. Entonces, si no hago el truco. La forma de hacer que funcione esto. A ver si filtro es no por amigos. No, no sales todavía. A ver si sales, eh. Ahí estás. Bueno, quien se quiera meter... Atercio... Atercio pelado. Que nos ha seguido ahora. Ahora atercio pelado. Bueno, he entrado con Mewtwo. Bueno, ya estamos fuera de la hora del evento. Ya podemos entrar a saco. Si alguien más se quiere meter, que haya visto el código... Que se meta, ¿no? El Norlax. Que si llegas tarde, no. No llegas tarde. Todavía no hemos hecho el sorteo. Estamos ganando un poquitín de tiempo. Mientras... Mientras Bruno me consigue un... Un Ibi Shiny White. Alguien más nos sigue, de repente. José Macún. Joder, de repente nos sigue más gente. Todo no puede ser. Lo de seguir es bueno, ¿no? Que se supone. Bueno, a ver. Sí, no sé. Le tienes que salir a alguien en su lista. Si buscáis a alguien Bruno, con un candadico... Si no, si no tienes el Switch Online, no te puedes unir. Sin el Switch Online, nada. Aquí hay que pagar. Que es lo que quiere Papá Nintendo. Papá Nintendo quiere que paguemos. Pensar que antes era todo gratis. Todas las conexiones de juegos. Ahora es todo... Pagando. Pero bueno... No, parece que no está... Nadie te está viendo. O no tienen la clave. Sí, sí, sí. Este de aquí en concreto es el que me lo voy a quedar. Porque hembra no lo tengo. ¿No te sale, Xavi? Bueno, nada. Dale, dale. Porque si no, vamos a... No, porque este está con clave. Con lo cual, si le sale a gente pero no se conocen la clave... Pueden probar... Cualquier código que no van a entrar. Vale, este es el Ibi. Está ahí. Este creo que va a caer rápido. Dices que si estás en servidores distintos. Bueno, lo que... La forma de hacer que salgas seguro es añadirte como amigo. No sé si funciona por un tema de servidores. Sino más bien como... No sé cómo está estructurado internamente. Lo puedes llamar servidores si quieres, ¿sabes? Pero... A lo mejor son como... Fracciones. Fraccionamientos, por así decirlo. Y no todo el mundo le sale a todo el mundo. Pero onda... La probabilidad de que salgas ahí ni es la misma de siempre, en teoría. No es más alta. Lo único que... Con RNG y eso se consigue... Se consigue... Que salga más frecuentemente a todo el mundo. Porque la gente lo comparte, ¿no? Y el RNG es completamente ilegal. En el sentido de que... De que no estás alterando nada del propio juego, ¿no? Hace mil años que no investigo cómo funciona el RNG. No tengo ni idea de cómo funciona ahora. Vale. Bueno. Pues vamos a hacer el sorteico. Vamos a alejarnos del espion que me está mirando con cara rara. Igual quiere algo conmigo y no estoy por la labor. Bueno. Entonces, bueno. Hemos atrapado un montón de cosas. ¿Se supone que en estos eventos tienen más probabilidades de Shining? No. En principio no. A ver. El hembra es el que me voy a quedar yo. ¿Vale? Porque en teoría tiene habilidad de anticipación. Y este es el que vamos a sortear. Vale. Vamos a sortear este. Lo voy a pasar primero a Home. Para... Bueno. Explico cómo va a ser el sorteo. Vale. Muchas gracias. Bordhammer por el IBI. Vamos a... Sortearlo. El sorteo es muy sencillo. ¿Vale? Lo voy a pasar a Home. Para lo cual tengo que guardar. Vale. Y voy a crear un intercambio de grupo. Como que es como lo he hecho las otras veces. Ya ha funcionado bien. Entonces, básicamente. Entro en... Que en el DLC volverán los bongoris. Yo no he visto nada de eso. De los bongoris. O sea. Pero nada. Créeme. Salvo que sea una supuesta filtración. ¿Sabes? No. Yo no. No han dicho nada de bongoris. Ni nada de eso. Que a ti te sale mucha gente de Japón. No. A ver. Puede que te salga más gente de una zona. En función de la hora que sea en cada zona. Es decir. Si estás jugando en el momento en el que hay más japoneses desconectados. Lógicamente. ¿Alguien más nos sigue? Va. Bordhammer. Gracias por seguirnos. Lógicamente. Eh. A ver. Bueno. Estos son todos los... Tengo aquí los dos Pikachus Shiny que me salieron. Lógicamente. Vale. Este es el que vamos a sortear. Luego voy a mover el resto. Bueno. Este es mi querido Frosmos Shiny. Que lo tenemos ahí. Venga. Ese es de método de basura. Vale. Bueno. Dejo el juego en espada. Pero ahora básicamente la idea del sorteo. Ya estamos un poco cerrando. Cerrando un poco el eventillo. Básicamente. Y da el Pokémon Home. La aplicación de móvil. Anime. Gracias por seguirnos también. La aplicación de móvil. Básicamente la... Si no me muerde mi perra por el camino. Por cierto. Que me acaba de gruñir. Vale. Entonces. Bueno. Como veis aquí. Estoy ya anochecido. Ya estamos cerrando el evento. Entonces. La idea es que voy a iniciar un... Un... Un grupo de intercambio. Vale. Os digo el código. Lo pongo en el chat mejor. Porque es largo. Bueno. Y lo voy diciendo. 5, 5, 7, 4. 60, 62. 7, 7, 7, 6. Entonces. Con ese código. Que os lo he dejado también en el chat. Y bueno. Lo veis en el vídeo. Lo que... Lo que podéis hacer es uniros al intercambio. Un grupo de... De Pokémon Home. Vale. Y bueno. Todo el mundo se intercambiará un Pokémon con otro. Poned lo que os apetezca. Y yo pondré a Liby Shiny. Que acabo de... Que acabo de capturar hace... Hace un rato en... Aquí en el evento de incursiones. Y bueno. Así... Así os lo lleváis. Eh... Como... Final de... Del evento este de hoy. No. Por ahora hay dos personas. Así que tienen bastante probabilidad de llevárselo. Jejeje. No sé si alguien nos ha enterado de las instrucciones. Que se queda así. Dicenosla. Eres uno de los dos. Ya somos tres. Bueno. Cuatro conmigo. Vamos. Hay tres personas metidas. Que la gente de cosillas interesantes. A ver. Tened en cuenta que... Puede que no os toque Liby Shiny. Pero si dais algo interesante. Y todo el mundo lo hace. Os tocará algo interesante. Eso es inevitable. O sea. Yo que sé. Aunque sea. Si habéis estado criando... Phalanx. Y tenéis un Phalanx ahí. Con bonos IVs. O cualquier cosa. Pues... Digo Phalanx porque es mi siguiente objetivo de criar. Eh... Porque me encanta ese Pokémon. Está súper chulo. Entonces. Si os sale algo así. Pues... Algo que... Se pueda compartir. Alguien que me tome el Metal Gigamax. O algo así. Que sea legal y potente. Quedan 45 segundos. Para que... Se inicie el intercambio. No. No se pueden meter singulares en intercambios. No se pueden meter singulares. Así que es difícil hacer eso. Bueno. Pues ahora mismo hay tres personas interesadas. Ah. Cuatro. Bordhammer se ha metido también. Vale. Ya somos cinco. Pasad un Missing. No. ¿Te imaginas que permiten dejar que entre el Missing? Bueno. Esto ya va a cerrar. Y se cerró. Bueno. Entonces ahora elegid lo que queráis. A ver si me sale por aquí el Eevee. Creo que es este. Sí. Es este. Vale. Borhammer ha puesto un señor Kingler. Shiny. Norredax ha puesto un Abra. Shiny ese Abra. O no. Eso es normal. Bueno. Seguro que tiene buenos Eevees o algo. Un Porygon. Un Porygon. Un Porygon. Un Porygon. Un señor Porygon. Estamos esperando a ver qué más. Ponen Mugi Boy y Spence. Están aquí eligiendo. Una manzana. Un. ¿Cómo se llama la manzana? Ya se me ha olvidado. ¿Cómo se llama la manzana? Me sé las evoluciones. Applin. Eso. Me salía Flappel y Appleton. Pero no Applin. Si te toca ahí video. Sorteas otra vez. Vale. Por mí. ¿Alguien más nos sigue? A ver. Vamos a ver quién nos sigue. Lo tengo aquí medio oculto. ID 167. Es un bot. Nos sigue un bot. Gracias bot. Pues no sé. Bueno. No sé quién es. A ver. Spence elige. Tiene 90 segundos para elegir. Ah. Bueno. Es un Applin de habilidad oculta. Con. Atrocesado salado y cuatro lloves. Vale. 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 Va a venir muy bien para criar. Y terminar de mejorarlo. Que si sea algo de la conexión de Pokémon a. A ver. Voy a mover un poco el personaje. Que se me apaga. Que si sea algo de la conexión de Pokémon GO a Home. Bueno. Aquí estamos todos. Vale. Pues vamos a esperar a que pasen los 60 segundos. Para que. Se ejecute el intercambio de sorteo. Por así decirlo. Bueno. La conexión de Pokémon GO con Home. Yo tengo la impresión de que la han retrasado a propósito. Ya lo he dicho varias veces. Un poco para terminar de vender expansiones de espacio en GO. Por eso quizá están sacando tanto Shiny y tanto Disfrash últimamente. Un poco. Gracias a Swarm Boy por seguirnos. De manera que todo el mundo se compre las expansiones de espacio. Porque una vez te compres las expansiones de espacio. Ya no son necesarias. Porque te lo pasas todo a Home. Y ya está. Entonces yo creo que están dejando pasar un poco el tiempo a propósito. Y Spence. Ah. Spence. Ah. Mira. Si nos han puesto un. Un Pony al Shiny. Que chulo. Oye. Pues a ver si me toca algún Shiny. También. A mí me gustan los Shiny. Y si no me toca un. Un Apli no. El Porygon. O el señor Porygon. Bueno. A ver. Se está ejecutando el intercambio. Lo comentamos en directo. Porque no puedo hacer otra cosa. La verdad es que debería conectar el móvil de alguna manera al stream. O sea. Ahora estaría bien poner aquí el stream. O sea. El móvil. Lo voy a pensar para la próxima. A ver cómo lo hago. Y así también puedo streamear Go. O lo que sea. Pero bueno. De cuándo lo van. Bueno. Me ha tocado el Ponyer. Oh. Qué chulo. ¿A quién le ha tocado cada cosa? Por saber. Al Norlas le ha salido Libby. No. Vale. Pues ya estamos. Voy a marcar el. Pues nada. Muchas gracias Matthew. Bueno. Viene Matthew. Matthew Selide. ¿De quién ha venido el. Vale. Kingler. Aplin. Bueno. Sí. 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 Eso es verdad. Pero bueno. Vamos. Voy a intentar eso. Investigar cómo narices conecto el móvil también al stream. Puedo hacer streaming de las dos cosas a la vez. Y. Y al terminar. Pues sale aquí el home. Todo guapo y tal. Yo creo que puede funcionar. Pues nada. Oye. Que muchas gracias por habernos. Visto. Bueno. Visto. Oído. Durante un rato. Y. Y nada. A la próxima vez. Tengo pendiente. Retomar el mundo misterioso. Uy. Bueno. Es que. El último. Estoy super viciado el valorant. Igual. Igual. Hago streaming del valorant. Si os sale el aviso. Hagáis ni caso. Si os apetece entrar a verme manquear en el valorant. Entrad. Da igual. No pasa nada. Y luego tengo pendiente continuar con la aventurilla de mundo misterioso. Que está entretenida. Y es un recuerdo del tiempo. Bueno. Pues nada. Voy cortando. Nos vemos en la siguiente. Y. Y hasta luego.